Me cuentan que Maluma estuvo a punto de convertirse de Pretty Boy a Scarface y todo por culpa de una agresión en pleno concierto, pero ya no es broma las cosas que están lanzando. Oye, es bien peligroso, la verdad que los reflejos de Maluma lo salvaron, porque en pleno concierto uno de sus fanáticos, mira, pásenla por ahí, mira, exactamente, se la acaban de pasar a Mirka. Uno de los fanáticos le lanzó a Maluma una muleta y por suerte Papi Juancho detectó el objeto en pleno, mira, ahí está. Él la agarró, pero de suerte, si no lo hubiera podido pegar en la cabeza, y es un golpe terrible. O sea, qué reflejo, ¿no? Con la izquierda, porque con la derecha tiene el micro, y esto hubiera provocado un gran problema en los coritos lindos del Pretty Boy, y me le friegan el Pretty Boy, su cara tan bonita. Pero bueno, él lo tomó de muy buena forma, porque la agarró, y luego, mira, hasta se puso a jugar como si fuera un band de bass, y luego se le puso a bailar incluso con la muleta. Pero aguas a toda la gente que va a los conciertos, de verdad, no le avienten cosas a los artistas, porque ya vieron los teléfonos que le han aventado a varias artistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!